así es amigos sean muy bienvenidos a la capital mundial del sombrero san francisco del rincón guanajuato pues como pueden ver esta es la tercera edición de la feria nacional del sombrero ubicada también aquí en san francisco del rincón guanajuato y pues van a poder encontrar miles y miles de modelos de sombrero la verdad que muy recomendado aquí nos vamos a ir a la feria del sombrero en san francisco del rincón guanajuato así es que para todos los seguidores que ya extrañaban videito quédense al pendiente y acompáñenme porque los voy a llevar a visitar este recinto ferial pues continuamos viendo aquí pues como pueden ver vamos a encontrar absolutamente de todo un hilacho lover aquí a veces yo no quiero hacerles el video tan largo porque en realidad hay muchísimos fabricantes y proveedores entonces a veces yo les paso un barridito de lo que hay de lo que pueden encontrar en cada negocio y pues ya ustedes eligen donde les interesa comprar este evento solo va a estar el fin de semana que es viernes, sábado y domingo 16, 17 y 18 de junio entonces los que puedan asistir vénganse a dar la vuelta y los que no aquí en la caja de descripción les vamos a poner la mayor cantidad de datos que podamos conseguir para todos ustedes y puedan contactar con los fabricantes de todos estos hermosos sombreros vean nada más que chulada que tal señorita muy buenas tardes y a ustedes decirnos como se llama su negocio se llama Sombreros Max ok yo soy trabajadora pero soy también familia de de los propietarios de la empresa ok y en este caso de todos los sombreros que yo vi aquí exhibido cuál es su modelo estrella el que digan ustedes este es el que más vendo yo el que más vendo yo yo vendí mucho de la tejada gamusa ya sea vaquera explore que es la que más la que más se vende está ahora va excelente y esto que tiene usted aquí colocado es las etiquetas esos son los precios que maneja si los precios ya sean mayor o menos ah muy bien pues ahorita les vamos a dar un barrido para que todos ustedes vean los precios y el modelo que tienen también les estamos publicando los números aquí del fabricante en el video véanlo también en la caja de descripción para que todos ustedes vean los modelos que se manejan aquí y si alguno de ustedes está interesado puedan contactar con ellos me permite dar el barrido de su muy amable gracias pues como pueden ver aquí tenemos estos sombreros que están muy bonitos me decía la señorita en gamusa y como ahí chequen las etiquetas en la etiqueta dice mayoreo por decir este modelo está en 215 pesos y menudeo 430 la verdad que como pueden ver tiene muy buen margen de utilidad para todas las personas que quieren iniciar con este tipo de negocio y también pueden checar que estos sombreros traen la marca Guanajuato vean ahí está la marca Guanajuato son sombreros reconocidos ya tienen su registro ante lo que es marca Guanajuato y por eso es que pueden participar en este tipo de eventos ahí les estoy pasando el corrido para que todos ustedes puedan revisar el precio que tienen estos modelos de sombrero y si a ustedes les interesa alguno de estos modelos simplemente pueden pausar el video tomar la captura en la imagen y contactar al proveedor para preguntar por el modelo que les agrade y de esa manera ustedes ya puedan hacer negocio directo con los fabricantes y proveedores sin ningún intermediario ya directamente pueden ustedes acceder a este tipo de ganancias vean nada más 215 pesos mayoreo 430 menudeo es bastante la utilidad que les deja cada uno de estos sombreros además de que tienen una calidad impresionante están muy muy bonitos los modelos vamos a pasar a ver estos que están acá que ya son otro tipo de modelo en palma sigue siendo el mismo proveedor como pueden ver 155 pesos y 310 mayoreo vale mucho la pena mucho la pena mis Lacho Lovers revisar este tipo de proveedores para que todos ustedes tengan acceso pues a este tipo de negocios vean que bonito está este este parece que es piel con pelo si parece ser vacuno y ahí estamos viendo el mayoreo 480 y menudeo 960 como pueden ver es el doble de su precio poquito más si vale muchísimo la pena este tipo de negocios vean acá nada más que chulada de sombreros todas las personas que nos ven en Estados Unidos van a estar muy interesados en este tipo de negocio aquí este ya sería importante que ustedes contacten directo con los fabricantes para que ustedes puedan pues ponerse de acuerdo con los envíos y con el tipo pues ahora sí que de compra que van a hacer ahí ya preguntan ustedes cuáles son las cantidades de mayoreo que les van a estar manejando para poder conseguir estos precios que estamos viendo aquí y ya ustedes pueden hacer el contacto directo para eso es que estamos haciendo esta visita espero sea de su agrado vamos a tratar de contactar a la mayor cantidad de fabricantes para que ustedes tengan muchas opciones de compra y muchas opciones de contactar a diferentes proveedores ahorita muy de moda todo esto con brillitos vean que bonito está este sombrero para las damitas que nos ven del canal ahí está 440 y 880 mayoreo no se vuelven locos aquí porque hay infinidad de modelos muy bonitos y como les digo cada stand tiene su toque cada fabricante tiene su toque sus diseños sus materiales vean ahí la etiqueta que bonitos están y como les comento ya si ustedes quieren algún modelo nada más capturen la pantalla y contactan al número que está apareciendo y le preguntan por el modelo ahí está ya la etiqueta y ya con la etiqueta ustedes pueden revisar los costos o el precio de cada sombrero este es como grabado les digo ya ustedes en base al modelo que ustedes vean ya pueden preguntar que materiales son sería difícil que yo les dé toda esa información porque se hace muy largo el video entonces lo importante es aquí como que darles el barrido y la mayor cantidad de proveedores y fabricantes para que ustedes tengan muchas opciones entonces pues ya vieron toda la variedad que hay y vamos a continuar visitando este recinto ferial y continuamos viendo estos stand vean que bonitos están estos muy muy actuales estos ya están como más casuales les digo cada uno tiene su toque y pueden ver aquí este es el frigium hats vean que bonito está todo esto en telas el tipo de sombreros para el calor para las personas que salen ahí al campo de casa están increíbles están muy muy bonitos todos estos vamos a preguntar si tienen alguna tarjetita para ponerles los datos ahí que tal muy buenas tardes buenas tardes tiene alguna tarjetita de su negocio por favor podría decirles aquí a las personas que nos están viendo los precios aproximados que maneja usted mira por expo estamos trabajando un precio de 200 pesos por un hombre 200 pesos 200 pesos por un hombre ok estos hombreos son un poquito fuera de lo común si es lo que veo buscando algo más desventivo si 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 más atrevido algo más que ya ve pues es lo que ahorita la gente quiere no ya algo fuera de lo común algo que puedan combinar con todo y hay algo más elegante que son de las camisas son de las entreteñidos algodones o líneos o sea si aquí lo veo que ya lo tienen como que más para vestir no más más casual incluso con un traje te puedes poner este tipo si la verdad que si y colores muy combinables para las personas andan con traje o casuales pues la verdad que son colores muy muy combinables este tipo de sombreros en que precio lo tiene igual igual ahorita cualquiera de los que vean excelente ahora para las personas que nos ven en Estados Unidos ustedes mandan el producto si incluso tenemos una tienda de San Antonio de Grecia ah muy bien te agradezco mucho su atención gracias eh si excelente día gracias continuamos pues con el siguiente el siguiente stand vean este tipo ya son más vaqueros ya son más así como para tipo tejanas para la gente que nos vea allá en Texas vean que bonitos sombreros estos ya traen aquí como pelaje me parece que si son sombreros en piel están muy muy bonitos pues toda la gente que quiere poner sus negocios ahí de sombreros la verdad que es importante que vengan a dar sus vueltas aquí en este tipo de expos porque encuentran cantidad infinita de proveedores aprovechen mucho este tipo de aquí les voy a pasar un barridito para que vean el tipo de sombreros y déjenme preguntar si tienen alguna tarjetita para que ustedes puedan contactar al proveedor o fabricante perfecto muy bien vean nada más estos que padres están estos son como tipo ahí rockerones como tipo slash vean que bonitos están estos sombreros de copa les van a encantar porque yo sé que están ustedes ahorita buscando todo tipo de modas y la verdad que esto está increíble yo soy amante de los sombreros y me estoy volviendo loco aquí entonces pues está muy padre todos estos modelos que tal muy buenas tardes tienen alguna tarjetita de su negocio por favor ahí les estamos pasando el nombre del negocio para que por favor ustedes se pongan en contacto también aquí nos están dando la tarjetita yo les voy a publicar todos los números tanto en el video como en la caja de descripción y les hago el barrido de los modelos que tiene cada negocio para que ustedes pregunten por el modelo que es de su agrado ahorita les digo es una pues un barrido exclusivamente para lo que es la expo y para que no se haga tan largo el video y pues de esta forma ya ustedes hacen captura de pantalla y preguntan por el modelo que les haya gustado y les sea de su agrado vamos a continuar visitando la expo le agradezco mucho buena tarde gracias 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 bueno pues mira pues mira esta es una industria familiar que ya lleva 70 años de trayectoria en la cual nos especializamos en la venta de sombrero charro es un sombrero artesanal es un sombrero artesanal el cual se realiza con adornadoras este producto se exporta a todos los lugares del mundo y tiene un costo de 300 pesos al público y de mayoreo podemos manejarles otras cantidades ok ok muy bien en este caso yo tengo algunas personas que nos ven de otras partes del mundo sobre todo acá paisanos que están en norteamérica que les interesa hacer negocio el tipo de envío que manejas como es digamos a la unión americana que tipo de envío usas tu para allá pues mira este al momento de contactar con la empresa levantar tu pedido este se realiza el proceso de envío por paqueterías no sé la que tú gustes que tengas alguna en especial pero por ejemplo manejamos Castores o FedEx que son las que generalmente hacen envíos internacionales pero si tú nos dices yo quiero por esta paquetería este con todo gusto te la enviamos por ahí ahora bien que pasa si alguien está medio tocadito y ve el tipo de sombreros que tú haces y se le ocurre algún diseño que tú no vendes tú les fabricas el diseño que ellos quieren o ya tienes un catálogo no, claro hay un catálogo pero el sombrero puede ser totalmente personalizado desde el color del hilo la cintilla o hasta el color de tela o el tipo de tela este claramente estos es el que se produce en San Francisco del Rincón en la empresa pero manejamos otro tipo que puede ser como este o esos que tenemos allá ese se le puede agregar el nombre de algún artista de alguna ciudad este y todo esto puede ser personalizado a tu gusto excelente pues espero que se pongan ahí al tanto les va a aparecer un código de QR para que ustedes puedan contactar aquí con esta empresa mexicana de sombreros de mariachi y vamos a continuar dando la vuelta por esta expo de sombreros aquí en San Francisco del Rincón continuamos gracias la vuelta y Gracias por ver el video.